Y avanzamos con lo que se llama la música ya Se llama Borrachito, ¿vale? Hoy en Ciudad Man de Tamaulipas Gallitos de Bernal, le dice Me siento por tomar y me voy cayendo Se mueve todo, todo en mi camino Será porque he tomado la cerveza Será porque he tomado mucho y no Será porque he tomado la cerveza Será porque he tomado mucho y no Yo siento la tristeza que en mis manos Será por lo mucho que he llorado Será porque sin plata no me quedo Será porque sin plata no me quedo Será porque sin plata no me quedo Será porque sin plata no me ha dejado Pero mis penas se caen Tomando bien mucho mensal Pero mis penas se caen Tomando bien mucho mensal Me siento la tristeza que en mis manos Será porque sin plata no me quedo El amor que se trata me ha dejado El amor que se trata no me quiere El amor que se trata me ha dejado Pero mis penas se acaban Tomando bien el reloj yo me está Pero mis penas se acaban Tomando bien el reloj yo me está 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 Cuando llega la cantina, todos los miran, todos los rachan Se llama Roberto Rince, el consentido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos los miran, todos los rachan Se llama Roberto Rince, el consentido de las muchachas Y el centro de los rachan, es el que me gusta a mí Por eso no se preocupen todos los rachan Roberto Rince ¡Bailando, bailando! Si quieres tomar cerveza, trago de vino y trago de a mí Por eso no se preocupen todos los rachan, Roberto Rince Si quieres tomar cerveza, trago de vino y trago de a mí Por eso no se preocupen todos los rachan, Roberto Rince Y es el que yo traigo a mí, es el que me gusta a mí Por eso no se preocupen todos los rachan, Roberto Rince Desde el mar de la polimia, eso va ¿Seguro, seguro? ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!